La verdad, obviamente con muy clara la idea de que tenemos con qué, no estoy preocupado porque tenemos talento, tenemos jugadores, tenemos equipo, cuerpo técnico y que el equipo se vio bastante mejor en este primer partido, aunque el resultado no lo logramos, pero que en el siguiente partido vamos a demostrar. Así está clarísimo que es hasta el final y el final es dentro de dos años porque vamos a ser campeones y vamos a lograr los resultados de aquí durante dos años. Me estaba quedado dormido, perdón, es que estábamos muy cansados, pero bueno, Jorge Vergara habló hoy para Azteca y dice necesitamos aplausos, no, no necesitan aplausos, necesitan otro tipo de cosas. Las chivas parece que no se han dado cuenta, Abraham, los jugadores del plio que están metidos, la arrogancia con la que se maneja, la idea del Chepo La Torre de repente poner a sus refuerzos de sub-20, cosas raras. Hay mucha congruencia en todos los aspectos de Chivas, de lo que se ha metido ahorita en Chivas. Y por si fuera poco, Abraham, hoy otra vez ventaneando líos internos, un director de finanzas que era la mano derecha administrativa de Génica Fuentes. Sí, desde ayer, ¿no? El que tenía los poderes. Pero que ni siquiera lo dejaron entrar a la oficina ni nada, que fue un acto de julio Reyes Méndez. Tenía poder de actos de dominio, de administración y finanzas, tenía todos los poderes amplios este hombre. Y de repente a las ocho de la mañana lo despiden y este hombre ventanea por los medios, bueno, por las redes sociales, ventanea que ni lo han finiquitado y qué sé cuántas cosas. Son líos que a lo mejor dicen, ah, es que eso no le va a afectar a la calle. Pero que internamente le pegan. Mira, hace tres días, dice, día dos, o sea, pero ahí no es Jorge ni la señora Angélica, o sea, es el señor que dice, día dos, hace tres días, empezó, desde hace tres días, empezó a tuitar, anuncio hace tres días, anuncio historia de salida, director administrativo de Chivas, día uno, ayer fui forzado a sacar cosas personales. Día uno, solicité notificación de causa y me notificó representante legal que no lo haría. Día uno, se me indicó que se me pagarían salarios, vacaciones, fondos de ahorro. El día de ayer, condicionado a renuncia. Día uno, se me indicó que sería imposible hablar con mi jefe directo, la señora Angélica Fuentes. Día uno, finalmente se me indicó que el día siguiente llamara al representante legal, laboral Luis Chivas. Y aquí viene la tópica. Por eso, por eso. Pero a ver, no afecta eso al equipo. A ver, yo no sé si al equipo o no, o sea, pero de que es, el entorno, sí, pero al equipo que juegue bien o juegue mal, no. Es curiosamente cuando se filtra lo de la venta, ¿eh? Yo creo que no. El ambiente está ya muy enravecido. Sí, pero se filtra lo de la venta. Al dinero, al director, ya todo está mal en Chivas. Y todo va a ser más grave. Todo está mal en Chivas. Pero se filtra lo de la venta y es cuando salga este hombre. Jorge Vergara en esta misma entrevista dice que no, que Chivas no va a descender, que van a calificar a la guía y que van a ser campeones del fútbol mexicano. Está bien, que estos sueños los ha tenido desde hace muchos años. Ha sido campeón una vez en 12 años. Y el equipo en dos años y medio han venido y pasado y pasado y pasado directivos, entrenadores, jugadores. A ver, la inversión que ha hecho Jorge Vergara ha sido lógica en cuestión futbolistas. Le parece que los futbolistas llegan ahí y ya no sirven para nada. No sé por qué. Lo que ha pasado es que, como en todo equipo, pueden ellos adquirir jugadores y puede que no les resulte. Eso pasa en todos lados. Que no te resulten todos. Es que ahí ya tendrán que ser otras cuestiones. Tomar Bravo en el Atlas era una bala. No, el mismo Chivas también llegó a hacerlo. Venía de Can City de ser gris. Llegó al Atlas de nuevo, ¿se acuerdan? Tomar Bravo. Hubo una temporada que lo lleva a la selección nacional. Pero aparte del jugador, el técnico, Gerardo, a ver. Mete goles como el Chamfle. Tiene al Cubo Torres, que hace gol en la sub-20. Y no lo pone ni en la banca para el partido del primer equipo. Eso es una decisión del Chepo que no tiene que ser cuestionada. Pero a ver, en el campo, tú ves a Omar Bravo, ¿es el mismo que Atlas? Y no. Pero pasa mucho también por el poder de convencimiento del entrenador. No, no, espérame. Los futbolistas no tienen que tener el poder de convencimiento del entrenador. Los futbolistas son profesionales. Son profesionales. A ver, en Europa, en Europa, si Alex Ferguson nos salía a decir, a ver, ustedes son buenos, vamos a echarle ganas, porque tú sabes, confía en ti mismo. Pep Guardiola, Pep Guardiola, ¿cómo ganó la primera Champions? Tu ídolo, tu ídolo, tu ídolo, tu nuevo ídolo, Gustavo Matosas, ¿cómo hizo bicampeón a León? ¿Con jugadores? Estoy hablando de Europa, ¿eh? Con jugadores de medio pelo, ¿eh? Tampoco tenía los carácter. Perdón, Bravo no es de élite. ¿Cuántas veces ha tenido motivación el chicharito de Ancelotti? Por Dios. O sea, es otro entorno. Son jugadores profesionales, caros la mayoría de ellos, que no tienen por qué estarles haciendo piojito para que jueguen bien. No es que nos estén consitiendo. Pero acá tienen que entender el jugador de Chivas lo que se está jugando. ¿Comunión de qué? Yo creo que es el entorno, ¿no? A ver, los señores, así como están fracasando ahorita, si fracasan se va a la Liga de Ascenso, si yo fuera Jorge Vergara, los obligo a jugar el ascenso. La cosa es esa. No, es obluce el sueldo del 90 por ciento. La cosa es esa que se va a vender un equipo calificado a Liga y ya un equipo descendido. Porque hay otros ahí, como Rafael Locapo, que dicen que ahora deberían de naturalizar, de permitir naturalizados en Chivas. No, yo lo dije también aquí. O sea, es que ya está siendo poco competitivo, Gerardo. El América, ¿con cuántos no mexicanos saltó en la alineación? No, no, discúlpame. ¿Qué tiene? El equipo de México que más recibe millones de dólares por derechos de Televisión es Chivas, ¿eh? Sí. Y de patrocinio. ¿Y eso qué? ¿Eso le da...? No, no, no. ¿Tienen dinero para comprar lo mejor del fútbol mexicano? ¿Por qué no pudieron negociar a Oribe Peralta? ¿Por qué no fueron por Irán? ¿Por qué no fueron por el Bullitt Payne, el Ollo Vasco? No soltaron el dinero, pero... Bueno, entonces es que es un problema de ellos, ¿eh? ¿Sabes cuánto le costó? Ah, o sea, estás menospreciando al mexicano. No, pero... Con puros mexicanos están yendo al descenso, ¿sí o no? ¿Puros mexicanos de selección? Bueno, bueno, bueno. ¿Por qué no repatrían a Javier Hernández? Que lo traigan a Presta, en vez de que caliente la banca. En la historia del fútbol mexicano, nunca se ha ido un equipo a la segunda división con puros mexicanos, ¿eh? Ok, bueno, ¿y...? Lleno de extranjeros, muchos, ¿eh? Muchos. Bueno, aquí... Entre ellos, el que se fue el año pasado. Bueno, aquí se puede hacer historia, Gerardo. Con el primero... ¿Qué fue el año pasado? ¿Te acuerdas? El Atlante. ¿Cuántos extranjeros tenía el Atlante? No me acuerdo. Por todos lados. Y así vas revisando. Nunca ha habido un equipo de 100% mexicanos que se haya ido al descenso. No, porque, a ver... ¿Estás descubriendo? El argumento no... Los extranjeros no te salvan, ¿eh? Los extranjeros no te salvan, ¿eh? ¿Qué descubrimiento has hecho? Lo que estoy descubriendo es que los extranjeros no te salvan. Si Chivas será el primer equipo con jugadores completamente mexicanos en irse al descenso de Chivas... ¿Es verdad o es mentira? No, pero bueno, es como decir... A ver, es decir... Que mañana... Señores... Ah, bueno... Es como decir que mañana va a ser martes 13 de enero de 2015. Ay, qué medio... Bueno, está bien. Tú puedes decir lo que tú quieras. Cada quien. Y puedes pensar lo que quieras. Obvidades, obvidades. Proponemos esto para Chep. Ah, bueno, pues tú propones lo que quieras. Por eso, pero es utilizando sus refuerzos. El staff de TBC propone, ¿no? O sea, Brizuel es seleccionado nacional. Es que al darnos cuenta que a Fonsef es seleccionado nacional. Fonsef es seleccionado nacional. Salcedo es seleccionado nacional sub-20. Marina es seleccionado nacional. Vidrio también. Fabián y Acudo también. O sea, ¿por qué no funcionan ahí? Porque así no arrancó. ¿Por qué no los motivan? Porque puso Ángel Reina primero. Puso Ángel Reina, perdóname. Tiene que tener la responsabilidad. En lugar de estar pensando en sus fiestas en la alberca, debe estar pensando en la responsabilidad que implica estar en las chivas y ganando millones de pesos. A ver, Gerardo. Millones de... Perdóname, el técnico. Aquí lo ponen como el gran crucificador de las cosas. No, por eso. Antes de decir, Marquito Fabián, tienes que jugar bien. No, 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 no. El entrenador sacarle lo mejor al futbolista. No, y aparte, Junior. Es colocar lo que debes de jugar, punto. No, no, no. Pero Gerardo, toda la pretemporada jugó. No, Gerardo, no dije a Barcelona, no dije a Madrid. Ah, entonces necesitamos técnicos Montessori en el fútbol. No, es que no es motivadores. No se necesitan motivadores. Necesitamos técnicos Montessori. A ver, Gerardo, pretemporada, partido contra Querétaro. Omar Bravo y de Nigris en la delantera. O sea, decíamos, ¿por qué no mete a Hugo Torres? A ver, ¿dónde jugaba Omar Bravo en el Atlas? Y funcionaba perfectamente. No es cierto. Jugaba con tres delanteros. Y entraba muchas veces por el lado izquierdo, después traba por el lado izquierdo. Pero, ¿por qué en la pretemporada trabajas con dos y en tu primer partido metes una pareja totalmente diferente? Ah, bueno, eso sí es responsabilidad del técnico. Eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que yo digo, nada más. ¿Y por qué Brizuela no juega bien? Porque no jugó bien la temporada pasada, porque era banca de Toluca. Entonces, ¿quién se equivocó? Néstor de la Torre. Néstor, o sea, si ellos cuando llegaron y Chepo y Néstor, ante la opinión pública, quedaron como los mesías en salvar este asunto, son los responsables. Ni el señor Vergara, ni el señor Angélica Fuente. En la semana que les toca debutar. Ellos toman las decisiones de oponer a Ángel Reina cuando lo venían criticando, cuando había una corriente que decía que en Chivas solo tenían que jugar futbolistas que tuvieran tatuada la piel en Chivas. Hace 15 minutos, Luis. Hace 15 minutos, dice que la comisión de arbitraje no se podía cambiar de la noche a la mañana. Y que Codesal y Yalcalá tenían que tener tiempo. ¿Ah, el Chepo no? No, pero no tienen el mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo tienen ya? Cinco partidos con este seis. Chepo tienen por lo menos tres meses al frente. Fíjate cómo es tu campaña contra el Chepo. Fíjate lo que es tu campaña contra el Chepo. No es campaña. Tres meses al frente del equipo con una pretemporada. Fíjate lo que estás diciendo. Con una pretemporada. Acuérdate de lo que estás diciendo. ¿Tienes la pluma o me la presto? A ver. Estuvo Chepo de la Torre y Néstor más preocupados el día de la semana de debut por si salía el chatón Enríquez con la novia agarrándole las pompas o por si salía en una posición sugestiva en Instagram. ¿El Chepo? ¿A qué es el Chepo? ¿Le preocupa eso? Habló de este tema. Porque salió a decir el señor que necesitaban un curso de redes sociales sus jugadores. ¿Por qué se lo dice la directiva? Y el sábado se calentó en la conferencia de prensa cuando lo empezaron a cuestionar de ese tema. Es el Chepo que vimos con la selección mexicana de fútbol. Y si el domingo pierde con Pumas, no quiero ver lo que va a pasar. Estoy sacando nada más que técnicos. Si tu campaña se contra el Chepo, también hazla contra Galindo, contra Bustos, que es tu amigo, pero ahí sí no dices nada. Contra José Luis Real. No le dieron tiempo a Bustos. O sea, Ortega, ¿te acuerdas que también estuvo? Contra La Volpe, contra la podóloga. La Volpe no lo dejaron. Por eso, Ortega, técnico improvisado. ¿Quién más te gusta que haya llegado ahí? No, pues ahí está, ya te lo estoy diciendo. Galindo, Ortega, Real, Bustos, La Volpe, el Chepo. Está bien. Si desciende Chivas esta campaña, el único que va a ser recordado fue José Manuel y Néstor de la Torre. Volvemos a lo mismo. Y a los jugadores sería lo mismo. Al Atlante tampoco lo descendió el último entrenador. El defenestrado Bustos, el que no te cae bien, porque no sé qué. ¿En qué lugar dejó a Chivas en el porcentaje? Yo lo que estoy diciendo es... Les pregunto, ¿en qué lugar lo tiene el Chepo? El último. El último. Tiene responsabilidad. Yo ahora estoy diciendo que el técnico... El defenestrado Bustos. El técnico que ha llevado a la segunda división al Guadalajara es Bustos, Real, Ortega, Galindo. Como proceso, claro. No nada más el Chepo. Por eso, pero hoy en día... Son tres años. Le dejaron un colchón de cuántos puntos, seis. Chepo viene de la etiqueta de... Agarró a Chivas con seis de ventaja. Y muy campeón, ¿no? Hoy es último. Seis de ventaja que perdió. Como sea, lo consiguieron. Son tantos técnicos. Son tantos técnicos. Pero si desciende Chivas, los nombres de los responsables serán José Manuel y Néstor de la... Nadie se va a... A Bustos, a Galindo. Nadie se va a acordar de ellos. No sé quién les va a cargar el muerto. Nadie. Ah, espérame. Y los 25, 30 jugadores que según él tiene. Y Valencia. Y Puente. Y Hernández. Y Herrero. Y todos los que han pasado. No nada más. Pero Menejes, no, porque Menejes están fuerzas básicas. Está recordado nada más. El director administrativo. Angélica Fuentes. Jorge Vergara. La podóloga. Genia Valdés. La podóloga. Pero a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, pero ¿qué tiene que ver la quema de prensa con lo deportivo? Nada. Tantas cosas que viste fuera el aire de ella que no sé por qué no te acuerdas al aire de eso. No, no, o sea, a ver. Es amnesia conveniente. Te da amnesia. La primera vez que escucho en un canal. Tú me contaste un día, no me contaste un día que llegaba a las juntas con entrenadores, etcétera, diciendo yo soy la representante de la dueña y tú. No, jamás te he dicho eso. No lo dijiste fuera el aire. No, nunca. Es que no tienes el valor para. Nunca. Porque te da favor. Nunca estás poniendo palabras. Claro. No, es más, acabo de escribirme con Genia. Todos. Igual mañana tienes al Chepo de la Torre, pero podríamos poner a Genia para que le digas eso. El único que ha defendido al Chepo de la Torre en esta mesa y lo seguiré defendiendo seré yo. Pero no es defender a ser activista. No, están crucificando al Chepo, pero a Bustos no. A Real tampoco, a Ortega tampoco, a Galino tampoco, al Chepo de la Torre, digo, a La Volpe tampoco y a la Podóloga, que para mí es la clave en el descenso de Chivas. De 18 puntos. No, no, no. De 18 puntos. Las damas en la historia han hecho mucho daño. Se han ido. Nada más te digo una cosa. Se han dejado tener el mejor, uno de los mejores técnicos de este país. Nada más te digo una cosa. ¿Estás de acuerdo? Está bien, estoy de acuerdo en ese tema. A ver, siempre has pregonado que hay que ser puntuales. De 18 puntos. Ah, de puntos. De 18 puntos disputados por el Chepo de la Torre. 18. Le dejaron al equipo con 6 de ventaja. Solo 6 puntos. ¿Cuántos puntos tiene Chivas ahorita? Solo 6 puntos. 86, ¿no? El defenestrado Bustos, como le dicen. ¿Cuántos puntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, llevaba 9 puntos. El 30% más que el Chepo. Nada más. ¿Cuántos puntos tiene Chivas? 86. 86 puntos. Ahorita en este torneo cero, eso sí es un hecho. Dos años y mes. Sí. Esos 86 puntos los sumaron. Bustos, Real, Ortega. Sí, a ver. Pero eso nadie te debate. El Chepo. En mayor o menor medida. Estamos hablando de un equipo. ¿Qué es lo que es equipo? A ver, nadie te debate eso. A ver, Bustos, que se gane el Oscar, el Golden Globe y que se gane el premio TV Notas y el TV Novelas. Está bien. ¿De qué me ha responsabilizado? Eso es un premio individual, que se gane el premio Nobel de la Paz. Y el Vandamax también. Qué bonito. El de Vandamax y que le lleven dos. El de Videorola. Y que le lleven dos chavas. Aquí somos Videorola. Exacto. De Videorola que le lleven dos chavas con escote amplio. Su premio a su casa. Y diga, gracias Videorola por el premio que me han otorgado por ser tan buen ser humano. Pero no estamos hablando de que sea buen ser humano. Estamos hablando de que este equipo ha sumado 86 puntos. Con Bustos, Real, Calindo, Ortega, La Volpe y el Chepo. Y te tengo noticias, nada más. Todos esos dejaron con seis puntos de ventaja. Eran seis de ventaja a Chivas. Y él los perdió a esos seis. La debacle de José Manuel. Y él los perdió a esos seis. Buen entrador, buen entrador Chepo. Claudio era el Chepo. Dos con Toluca, uno con Chivas. Su debacle se llama Selección Mexicana de Fútbol. A partir de ahí se apagó como técnico. El Chepo de la Torre es un hombre que sabe mucho de fútbol. Es un hombre que está perfectamente bien integrado a Chivas. Es un hombre que está perfectamente con la idea de que sabe dónde está colocado en la zona de descenso. Que en vez de hacer una cadena militar de Chivas, hagan un equipo de definición. Utilizando tus palabras. ¿Ya te compró el Chepo de la Torre? ¿Ya te compró Néstor? No, no. Porque qué extraño. Nada más. Depiende lo indefendible. He pensado lo mismo y decía. Tú no pedías su cabeza antes de la selección. No. En aquel partido México-Jamaica en el Azteca. 0-0. Primer juego eliminatorio al Mundial. ¿Qué decías de Chepo? No. ¿No vamos a llegar? Dije. ¿No vamos a llegar? Dije. Chepo de la Torre. Y no llegó el señor. Pepechaje o Miguel Herrera o Ferguson o Abraham Guerrero o Lobos Buap lo hubieran ganado en Nueva Zelanda. No. No.